¿Cómo será de cierto lo que dice Darío Monasterio que el presupuesto se proyecta sobre supuestos? Que el día de hoy se estuvo trabajando, seguramente se ha aprobado en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados créditos millonarios que ascienden a 630 millones de dólares. Ahí dice orden del día 630 millones de dólares. ¿Sabe qué? Están como tirando manotazos al aire. Y en la oscuridad. A ver si pillan algo. Van a ir a colocar 2 mil millones de dólares a ver si pueden, ya tuvieron problemas. La verdad es que la situación económica del país es jodida. Pero ellos creen que lo están haciendo bien. Ponerle a la nota de Darío Monasterio. Bueno, en primer lugar, hay un error conceptual ahí cuando se hacen las comparaciones del presupuesto. Se está comparando el presupuesto, justamente el presupuesto del 2022 versus el presupuesto del 2023. Pero no hemos hecho un análisis de la ejecución presupuestaria del 2022. Para en base a eso poder hacer ajustes y tener un mejor presupuesto para el 2023. Es decir, estamos utilizando información proyectada del año 2021, que se hizo el presupuesto del 2022, para la proyección al 2023, en estos momentos que se acaba de aprobar en el Parlamento, después de mucha negociación o mucha incertidumbre con respecto a la bancada del MAS, que es mayoritaria. Primero se votó dividido en contra y después no sabemos qué hubo entre medio, algún tipo de negociación y después se aprobó. Pero de todas maneras lo que digo es que la situación es de mirar números que no son de la realidad, porque lo proyectado difiere mucho de lo ejecutado. Y por otra parte también se están utilizando indicadores que difieren mucho, que tienen una brecha muy grande con los números que realmente se proyectan y se dan en la realidad. El caso del precio internacional del petróleo. Fíjense, en los países subdesarrollados les encanta hacer presupuesto general del Estado, grandísimo. Resulta que se ejecuta el 60, el 70%, no que en los tres últimos meses vamos a acelerar. Dejémonos de joder, ¿sabes para qué? Es el populismo que no nos deja vivir. Practica la honestidad. Señores, tenemos tanto y esto es lo que podemos gastar. No, no, porque nos van a tumbar, no van a votar por nosotros. Lo primero es que si vos haces un presupuesto general del Estado con cifras y después le mentís a la cifra y decís, no, lo que pasa es que no se pudo ejecutar porque no salió tal negocio o lo que es peor. Anoche lo decía Álvaro Ríos muy claro. Ay, ahorita el yacimiento pareciera que es, carajo, la British Petroleum. Y no es la British Petroleum. ¿Qué hizo? Logró que Brasil no le compre y que Argentina le pueda comprar y con eso va mejorando. Pero a ver un ratito. Por efecto precio, por estas cosas subió, pero tiende a bajar. Y ahorita lo va a decir Darío también. Tiende a bajar. ¿Y qué vamos a hacer cuando ya no tengamos? Porque ya no tenemos petróleo. Tenemos muy poco. Tenemos poco gas. Y no han venido nadie a plantearse la posibilidad de invertir en este país. Porque este país no te presenta ninguna ventaja. Entonces cuando uno está en situaciones como esa, dice, a la mierda estoy cagado. Sigamos con Darío. Se proyectan y se dan en la realidad el caso del precio internacional del petróleo en el que se basa también el precio de nuestras exportaciones proyectadas, programadas para el año que viene. Y asimismo también el precio del gasto en el subsidio a los combustibles, el combustible importado que tenemos en el país. Entonces, por una parte. Por otra parte también está el crecimiento del PIB en el que se basa también el crecimiento de la recaudación tributaria. Tiene mucha incidencia en la recaudación tributaria y el crecimiento del PIB. Y ese crecimiento del PIB difiere mucho de las proyecciones y después de la realidad de lo que realmente se da en los organismos internacionales que tienen muchísima información y experiencia con respecto a estas mediciones. En el caso del Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fondo Monetario Internacional e incluso la CEPAL que es más cercana aquí a Bolivia. Entonces, hay mucha información como insumo que no permite realmente dar una proyección lo más ajustada a la realidad posible porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Eso es lo que preocupa. Vemos un presupuesto que en la realidad difiere mucho de lo que creemos los ciudadanos a pie, los que salen a buscarse el sustento diario y estamos basados en especulación más que todo. ¿Qué incidencia podría tener esto en la economía de a pie y en la macroeconomía, digamos? Porque las proyecciones que se hacen serían la garantía para la estabilidad económica, digamos. No, y principalmente no solo para la estabilidad, sino también principalmente para tener unos reales ajustes a la economía. O sea, si nosotros sabemos que estamos teniendo problemas para poder cubrir el gasto corriente, tenemos que hacer algo para reducir el gasto corriente y para poder generar también mayores ingresos, para incluso saber en dónde estamos teniendo problemas para obtener financiamiento, cómo está la deuda interna, cómo está la deuda externa, cómo se ha venido manejando en la tendencia, en lo ejecutado, no en lo programado, no en lo proyectado, no en lo presupuestado, que es donde nosotros estamos poniendo el foco porque no tenemos tampoco la información de la ejecución. Entonces, todas esas cosas no nos permiten salir del error. Uno para mejorar tiene que conocer realmente qué errores ha cometido. Es lo mismo que una persona. O sea, nosotros necesitamos conocer realmente a nosotros mismos cuáles son nuestras falencias para poder mejorar. Lo mismo está pasando con el Estado boliviano. Sus cifras no son reales y no está pudiendo verse en qué situación está realmente el país, las finanzas públicas y cómo hacer para poder mejorar y salir de esa situación. ¿Incertidumbre para el próximo año? ¿Lo entendemos así en materia económica, licenciado? Seguimos con más incertidumbre, no dando las señales correctas de información fidedigna, veraz, para poder ajustar las políticas públicas y mejorar la condición de los bolivianos. ¿No hay planificación? ¿Es así? No existe una planificación que esté ajustada a la realidad. Existe una planificación en cuanto a lo que es la programación y el presupuesto. Existe una planificación, hay normas de planificación, pero no se están ajustando a la realidad. No existe una real dimensión de lo que está sucediendo en el país por querer mostrar políticamente, priorizar la política por sobre la economía y mostrar números que no son reales. Es, pues, muy grave mostrar números que no son reales. ¿Sabes qué? Vivís de engañarte vos mismo, pero te engañás vos mismo bajo el concepto de que los vamos a tener a estos tontos a punta de bonos y así vamos a sobrevivir. Y a la gente, pues, el que no tiene 200 pesos le sirve, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, por supuesto, lo hicieron todos los gobiernos. En realidad los tres. Casi se justificaba cuando Yanine Áñez, por el tiempo que estuvimos sin salir de la casa por la pandemia. Pero, viejo, esto no va bien. Y encima, encima de esto, ponerlo a Juan Pablo Suárez, este tema lo teníamos y lo hemos ido postergando y postergando, esperando algo, pero la verdad es que ya no quiero esperar. Santa Cruz le da un montón al país y el país le devuelve muy poco. Entendámoslo. Esto es así. Lamentablemente para nosotros es así. Y si no la peleamos, van a seguir con eso. Todavía aparecen algunos que, de manera ignorante, dicen, no, el federalismo va a terminar con los bonos, va a terminar con esto, va a terminar con... Como si el federalismo fuera algo de venir de otro mundo, qué sé yo. Mierda, pero ahí van, pues, ¿no? Tienen sus bocones que hablan y que dicen cosas. Y ojo, yo no sé si va a haber federalismo en el país. Pero estoy refiriéndome a la tontera de que habla alguna gente. Ponelo a Juan Pablo Suárez de la gobernación. Dale. Yo lo veo esto que no viene de recién. Esto ha venido ya de muchas décadas, ¿no? Recordemos que hay un discurso instaurado, no solo desde este gobierno, sino desde mucho antes, de que Santa Cruz se desarrolló por una gran inversión pública desarrollada del gobierno nacional, ¿no? Y usted va, digamos, a instituciones en el occidente y está instaurado, digamos, ¿no? Ellos la creen, ¿no? Con una visión totalmente estatista, ¿no? Creyendo, digamos, que el desarrollo de un lugar, de una ciudad, de un país, se da simplemente por la inversión o el gasto público, mejor dicho. Si nos vamos al tema que se está dando, obviamente, es porque la población, de nuevo, gracias a esta... Gracias o por la razón de la temática de la pelea, digamos, o la lucha por el censo, es que otra vez la población se dio cuenta o se lleva al centro de la discusión la asimetría que hay en la distribución de los recursos, ¿no? Pero, a ver, si nos vamos al dato que se está dando, simplemente es fácil ver, digamos, los aportes solamente en impuestos, que es una referencia, porque los aportes son en hartos ámbitos, pero solamente en impuestos, por recaudaciones solamente de impuestos coparticipables, porque nos olvidamos del ITF, que no es coparticipable, nos olvidamos del impuesto a las grandes fortunas, que no es coparticipable, tenemos que Santa Cruz aporta más o menos 11.300 millones de bolivianos, eso lo hizo el año pasado, y esto más o menos representa el 41% de las recaudaciones, sin tomar en cuenta que por unas cuestiones burocráticas o normativas, algunos, digamos, algunas de las recaudaciones, por ejemplo, como en Telo, yacimientos, quedan registrados en La Paz, porque ahí es donde tienen su domicilio legal, digamos, ¿no? Si vemos las recaudaciones aduaneras, principalmente el agamen al acelario, el IVA, a las importaciones, se recaudan en Santa Cruz 5.100 millones de bolivianos, igual arriba del 40% de los recaudados en todo el país, por impuesto especial a los hidrocarburos, 1.037 millones de bolivianos se recaudan en Santa Cruz. Este impuesto, yo hago un paréntesis especial, es el impuesto o la forma de distribución más injusta que puede existir. ¿Por qué? La parte coparticipable, digamos que le toca a las gobernaciones, que es un 20%, que encima se reparte en un 10% en partes iguales entre las nueve gobernaciones y el 10% de ese 20%, digamos, de la parte coparticipable, se reparte por población. Es decir, el departamento de Santa Cruz recibe exactamente lo mismo prácticamente que el departamento de Pando, teniendo, no sé, pues, 20 veces más población, digamos, ¿no? Y si nos vamos a los ingresos de los recursos coparticipables, principalmente por los ingresos o las transferencias que hace el Estado, en total, entre IDH, la coparticipación tributaria, el IDH que reciben los gobiernos autónomos municipales, las regalías departamentales, más o menos son 3.500 millones de bolivianos. En total, digamos, lo que se va, son cerca de 20.000 millones de bolivianos, lo que se va por impuestos, por un montón de conceptos, y lo que entra o lo que llega al departamento por transferencias son 3.500 millones de bolivianos. Si usted se va y hace otro tipo de análisis, por ejemplo, lo que aportamos a la caja o a la seguridad social de largo plazo, los empresarios pagan el 10% del salario de un trabajador a la seguridad social de largo plazo, a las cajas, para decirlo así. El otro día hablaba con un amigo que trabaja en una casa, me decía, no nos llega absolutamente nada. Y prácticamente el 50% de la recaudación de la seguridad social de largo plazo se genera acá en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Y eso, bueno, no lo calculan, ¿no? Como le decía la otra vez, el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces, algún criterio, un tecnicismo, te haces el olvidado de muchas cosas, como por ejemplo, no sé, te construí un camino, pero de eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo de que ese camino viene generando peaje desde que incluso no era faltado, ¿no? Te calculo los ingresos o las salidas, digamos, del departamento de impuestos coparticipables y me olvido, digamos, de que del departamento también se cobran otro tipo de impuestos, ¿no? Por eso es que nosotros estamos realizando este documento, estamos realizando entre el ICE y el Colegio de Economistas, un documento completo, digamos, de entre comillas, porque no es la palabra exacta, pero de repente para que la población lo entienda, ingresos y egresos del departamento, porque hay mucho mito sobre este tema, ¿no? El gran problema, creo yo, es que el presupuesto general del Estado se hace en base a su puesto. Entonces, a ver, si recordamos el año pasado, el presupuesto general del Estado tenía un gran problema que presupuestaba en base a un precio de los hidrocarburos muy bajo, claro, previendo o haciendo de que parezca que tu déficit fiscal iba a ser más bajo. Encima de que ya estaba presupuestado muy bajo, porque la Agencia Internacional de Energía preveía un precio promedio del petróleo, del barril de petróleo de 80 dólares, y el presupuesto estaba a 50, vino la guerra rusa-Ucrania. Entonces, si vos tenés un presupuesto general del Estado basado en supuestos, digamos, inexistentes, todo lo que haga, por más que esté hermoso, bonito, a detalle, tiene problemas. Entonces, van a haber problemas en cuanto a los ingresos de coparticipación, porque, claro, vos al presupuestar un crecimiento económico de 5%, que no pasó, de hecho no creo que lleguemos ni a 3,5%, obviamente tus recaudaciones son menores. Entonces, tus ingresos, digamos, o tu distribución de recursos por coparticipación a los municipios y a las gobernaciones va a ser menor. Pero también es importante mencionar que los ingresos para los municipios y para las gobernaciones por concepto de IDH han sido mayores que el presupuestado. De hecho, han habido algunas modificaciones presupuestarias en la alcaldía y en la gobernación que han incrementado los recursos. ¿Por qué? Porque al tener un precio mayor del barril del petróleo, esto viene indexado, digamos, en el precio del gas, aunque con un componente de tiempo, pero sí ha hecho incrementar, digamos, el precio del gas y esto ha hecho incrementar, no tan significativo, pero sí ha habido un incremento de los recursos por IDH. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!